Juana Patiño Ballesteros, asquita al programa Habitante de Calle del Municipio de Coramanga, Secretaría de Desarrollo Social. Bueno, el lunes pasado se realizó una atención especial a habitantes de calle en el Centro Recrear de La Joya. ¿En qué consistió esta actividad? Dentro de las metas establecidas dentro del Plan de Desarrollo se hicieron unos convenios donde se realizó precisamente esta actividad dada por la institución Consentidos y donde se atendieron aproximadamente a 200 habitantes de calle. Se les dio servicio de aseo personal, peluquería, vacunación, ontología, pruebas rápidas de VIH, refrigerio, almuerzo. Igualmente se les hizo actividades lúdico-recreativas, se les dio servicio de piscina. ¿Cada cuánto se realizan estas actividades y qué alcance tienen de cubrimiento? Bueno, dentro del Plan de Desarrollo está realizar 16 brigadas en esta modalidad. Al igual que para el mes entrante ya estamos haciendo todo lo que tiene que ver, vamos a hacer las olimpiadas de los habitantes de calle, pues con bastante alegría porque se pudo aprovechar estos espacios para estas personas, pero tuvimos algo como que notamos dentro del municipio de Bucaramanga, es que tuvimos 50 cubos disponibles para quien quería institucionalizarse y sólo aceptaron dos personas de irse e institucionalizarse. Y adultos mayores, y viendo la necesidad, se llevaron tres para la institución Chalón. ¿Ello quiere decir que se requiere una intervención psicosocial un poco mayor para tratar de recuperar a estas personas que están, pues, victimizadas en la calle? No, yo lo que creo es que nosotros tenemos que, con la ciudadanía, tanto con todo lo que tenemos, el abordaje aquí con los entes de control, mirar cómo hacemos para dar como una ley o haya algo que realmente obligue a la habitante de calle a estar institucionalizado en su procedimiento cuando realmente ha llegado a una etapa que no quiere absolutamente sino estar tirado en las calles, estar totalmente dejado en su aseo personal. Entonces debería haber una ley donde nosotros pudiéramos tener estas personas institucionalizadas. Mire, ayer fue una actividad que estaba diseñada de 8 a 5 de la tarde, como eso, pero era una cosa alarmante, alarmante cuando ellos ya, la mayoría, quería llegar, bañarse, cambiarse, salir. Ya es una persona que no quiere estar institucionalizadas precisamente porque ellos ya tienen los lugares donde van a pedir comida, donde van a pedir ropa, donde ellos les regalan cosas dávidas. Entonces a ellos no les interesa de pronto estar ahí porque ellos necesitan más, es ir a conseguir la plata de la droga. Entonces toda la gente que le da esas monedas de a 200, de a 500, de a 20, de a 100 pesos, esas son las personas que realmente nos están haciendo un perjuicio grande al programa porque ya la habitante de calle reúne su dinero para consumo. Entonces en el día vive en la mendicidad de un lugar a otro y no acoge los programas porque para ellos es más fructífero estar en ese retaque todo el día. Entonces eso nos hace más difícil porque en Urtica tenemos cupos suficientes pero ellos no quieren institucionalizarse porque no quieren unas reglas realmente que tienen una disciplina. Y si nosotros como ciudadanía no nos educamos también para que en este apoyo que le brinden a este equipo de trabajo, que es un esfuerzo bastante grande, que estamos haciendo 24 horas junto con la policía, recogiendo y ayudando, pero no hay poder humano de convencerlos de que estén institucionalizados. Porque ellos dicen que Bucaramanga es excelente vividero y nos damos de cuenta que ellos reúnen, por malo que les vaya, 30 mil pesos en el día, que es para su consumo. En el reciclaje los que hacen reciclaje reúnen mucho más, pero no son personas de llegar y pagar una habitación, de querer estar en un lugar donde hay unas reglas para su rehabilitación, para su reintegro a la sociedad. Entonces son más las personas que quieren llegar a estar, digamos, en esta clase de vida que los que quieren salir de ella. Entonces necesitamos el apoyo aquí de todos, de todos, de todos los colombianos acá y sobre todo los bumangueses que son muy dados a dar dávidas, a dar ropa, la ropa que regalan ustedes, es decir, a la comunidad en general, que toda esa ropa que regalan termina siendo vendida en estas tiendas de segunda, compraventas de segunda, y ellos hacen para la droga. Todas las basuras que sacamos en desobras, que no hemos de sacar, son las que ellos escarban, y de ahí sacan cosas que van y venden por chatarra. Entonces eso les da para conseguir la droga, entonces ya no les interesa absolutamente nada más. Bueno, ¿qué posibilidad hay de que estos habitantes de calle sean declarados interdictos en razón a su enfermedad o casos ya de problemas psiquiátricos? A ver, para esta población más que todo son las personas que son ya con diagnóstico psiquiátrico. Y para ellos hay que realizar unas líneas que tienen que hacerse por medio de los juzgados. Y a nosotros nos hizo una propuesta cuando estuvimos para hacer, lo que es la política pública de habitante de calle, donde se declaran las personas interdictas. Pero eso lo debió hacer, y se hizo una propuesta por medio de la clínica jurídica de la UNAD, donde tienen todas las líneas de acción para meterlas de acuerdo a la política pública, la ley 1641 del 2013. Entonces ese es el procedimiento que debemos de hacer con estas personas que ya tienen un diagnóstico, que ya se vuelven demasiado agresivas, que ya son un peligro para la comunidad, para que en ese momento el Estado proceda a darles protección y a mejorar su calidad de vida.